¿Cuál es la historia de Batocletti? ¿Cuál es la historia de Batocletti? ¿Cuál es la historia de Batocletti? Un orgullo, ¿no? Toda la historia que ya traía con Batocletti también, ¿no? Que fue un ícono aquí que portó esta playera, ¿no? Y bueno, contento de haber estado a la altura, ¿no? De haber hecho mi historia aquí en este club. De haber ayudado a este club en momentos muy importantes, ¿no? Y haber crecido junto con este club, para mí fue muy bonito. Una etapa muy bonita y un orgullo muy grande, ¿no? Portar la playera de Tigres, para mí fue muy especial. Tigres es parte de mi vida. ¡Fala! 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 ¡Ven! ¡Fala! Entre acá te tengo un regalo para ti. Yo soy muy bonito. Tu nuevo planeta. Sí, muy linda. Tu es un número muy importante aquí para la institución y estoy seguro que vas a venir y vas a honrar este número. Vas a dar tu vida por esta institución. Te deseo lo mejor, mucha suerte, que Dios te bendiga en este nuevo recto en tu camino. Estoy seguro que vas a ser un gran jugador aquí para el equipo, muy importante y vas a hacer tu historia aquí también. Muchas gracias. Lo mejor no. Gracias, muchas gracias.